Y yo siento que me quiero ir Porque tú en Mila no vas a estar aguantándote Sin motivo tú me empiezas a joder Sin motivo tú me empiezas a pelear Mejor te quedas sola Y yo me marcharé Con eso necesito que tú me jodas No necesito que tú me incomodes Yo no necesito que me mortifique Una más, baby, yo voy a bloquearte Por eso no me vuelvo a hablar de amor Yo me veo de la lista tachándote Es más, baby, reserva tu corazón Porque, baby, me veo bloqueándote Siempre estás peleándome La nota bajándome Siempre estás celándome Estás alejándome Ya tú estás hartándome Siempre reclamándome Haciendo tu drama si alguien está testeándome La puta, la pauta, los tickets No te faltará, no te complica Quieres matarme ese ticket Ellos quieren que yo me desubique Viajemos el mundo, compremos una ropa Un weekend puropa Una botella, dos copas Yo te beso, baby, tú te ensopas Y tú eres perla tras pelea Pa' que gardeas Si yo fuera a hacer algo Es como tú dices Lo hago como sea En tu cara, en tu espalda To' mi puerta hasta salda Viajemos por Holanda Yo no suelto la corta como el bambú No lo suecan los pandas Con eso necesito que tú me jodas Yo necesito que tú me incomodes Yo no necesito que me mortifique Una más, baby, yo voy a bloquearte Por eso no me vuelvo a hablar de amor Yo me veo de la lista tachándote Y my baby, reserva tu corazón Porque, baby, me veo bloqueándote Ya no me sales Ten seguridad de ti misma, baby Que existen niveles Deja la charrería Y la saquería Porque algún día Tú coges tu vía Y yo cojo la mía No me hagas perder el tiempo Mi tiempo es dinero Baby, yo te quiero Pero más me quiero Y mi estabilidad mental va primero Yo no quiero borrarte Yo no quiero olvidarte Pero, baby, no me saques por el techo Y no me obligues al carajo a mandarte Con eso necesito que tú me jodas No necesito que tú me incomodes Yo no necesito que me mortifique Una más, baby, yo voy a bloquearte Por eso no me vuelvo a hablar de amor Yo me veo de la lista tachándote And my baby, reserva tu corazón Porque, baby, me veo bloqueándote Y luego, baby, me veo bloqueándote